Bueno mi gente aquí estoy yo Pachulín, Pachulín Lo que voy a hacer es un desayunito para mí solito, breve Vamos a comenzar No, 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 no Así no vamos a comenzar Primero vamos a comenzar Pero tengo que ponerme de acuerdo a cómo va la cocina Así es que, eh, dame un segundito para ponerme, tú sabes Mi look de cocina ¿Me da un momento? ¿Tú ves? Ahora sí, ahora tengo mi look de cocinero Vamos a hacer maicena con leche Aquí tenemos la leche, la maicena que la eché aquí Se necesita azúcar, sal Voy a echar cuatro cucharadas de maicena a la leche Porque es un poquitito que voy a hacer Vamos a mainearla, dame a buscar a ver si tengo acá Eh, lo voy a mainear con esto Voy a mainear con esto que tengo acá Yo muevo la maicena acá Que mi maicena esté bien disuelta aquí Porque la maicena que queda con tutuma O con, eh, a lo que nosotros le decimos brumo Bolita No, 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 una buena maicena, eh Ya, creo que ya está suficiente Entonces, ahora Lo que procedemos es Que voy a echar Sin prender la estufa Mira, la estufa no está prendida todavía Sin prender la estufa Voy a echar mi maicena Ahí, guau, guau, guau Le voy a echar un poquito de azúcar Que todavía me queda un poquito de azúcar Que yo no soy muy azucarero Que uno Uso más miel Una cucharadita Dos cucharaditas Otra ching de cucharadita Vamos a mainearlo un poco todavía Sin estar la estufa prendida Porque toda la cosa que usted vaya a hacer Que tiene azúcar Hay que echarle un poco de sal Vamos a echarle un poquito de sal Al gusto Ahí le he hecho Lo meneé otra vez Ahora Cuando está todo eso así Ahora voy a prender la estufa Cuando prenda la estufa Tiene que saber que no puede Dejar de mover su maicena Porque si no se empegó Y nace Voy a prender la estufa No la prenda a fuego alto Póngala a un fuego medio Guau Ahí prendí Vamos a ponerla a fuego medio Meneándola de una vez No importa que no esté caliente El asunto es Tiene que venir a verlo Tiene que venir a verlo Vean como yo lo estoy meneando Déjame ver Si traigo un poquito para acá Al camarógrafo Que soy yo mismo Déjame ver Echa para acá Ven Ven que no puedo No puedo No puedo Déjamelo ahí Ve Tiene que estar meneándose Todo el tiempo Hasta que eso Un poquito espeso Guau Hay gente que están engordando En esta cuarentena Dije Porque están comiendo mucho Yo estoy Enflaqueciendo Porque estoy comiendo poco Mira como ya pueden ver Mi maicena está Así es que lo que hay que hacer Ahora Vamos A A poner Para sacar mi maicena Correa me retó a mí Ok Esto hay que ponerlo ahí Para la bala Mira la ven Me pasé Me pasé Me pasé Que no le gusta mucho Con canela No le echa tanta canela Pero Yo le eché mi canelía Con el poquito de canela Una libra de cadela De cadela Una libra de canela De canela Dos libras de canela De canela Tú lo tienes bueno Pero no es bueno Ah pero yo debo hacer Esta vaina Para vender Ok Ya Me la voy a comer ahora Súper rica Suerte que esto no va a salir En el video Porque si no Espera Óyeme Yo quisiera lamber El caldero entero ¿Qué reflexión no va a saliriała? ¡No hands vous a tener playing! ¿Qué pan Norwegwers Obe ¿Qué 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 ás